Entre eso y la utopía de buscar tesoros por allá por Faca y por Monserrate y las huacas famosas, que es lo mismo que hace hoy día con el baloto la gente, copia el baloto y nadie lo gana, uno no sabe quién se lo gana. Pero como te digo, estos son datos que yo tomé de la realidad, pero ya lo que te estoy contando y eso me pasa a mí, yo ya no sé si era lo que realmente pasaba o fue lo que yo me inventé. La ciudad, por los días del 9 de abril, recién inaugurada la novena conferencia panamericana, estaba llena de gente y llena de periodistas. Estaban las delegaciones de todos los países latinoamericanos, estaba la delegación de Estados Unidos, que era la delegación más importante, el FBI, que estaban los agentes de la CIA, de la KGB, estaban los cuerpos de protección de todos los delegados de los países, habían pintado los edificios, habían arreglado las calles, habían escondido a los pordioseros, a los perros callejeros, habían escondido a la gente más pobre, la habían escondido para que no se notara que en esta ciudad había mucha miseria y mucha pobreza. En ese momento Gaitán está en la cúspide de su fama como político, como abogado. No lo invitan. No lo invitan porque el canciller Laureano Gómez lo borra de la lista, lo detesta. Gaitán va en una carrera ascendente indetenible, eso no lo para nadie, no lo paran sino matándolo. Los curas lo odiaban, desde los púlpitos pregonaban que era necesario que Gaitán desapareciera. Los liberales y conservadores lo odiaban, lo envidiaban, porque era un hombre muy grande comparado con los carismáticos, famoso. Los gringos lo odiaban. Los soviéticos odiaban a Gaitán también, el partido comunista no lo podía ver. Decían que era fascista, los fascistas decían que era comunista. Cuando Gaitán salía del edificio Agustín Nieto, la gente le hacía calle para que caminara, la gente lo tocaba, la gente lo adoraba. La puerta donde sale Gaitán, donde supuestamente Roa Sierra lo está esperando acá. Gaitán sale, dicen que Roa Sierra estaba acá. Al Gaitán salir, se dice que Roa Sierra se sube al quicio, Gaitán camina hacia allá y este llega. Mendoza Leira dice que no, que el asesino le salió fue por delante a Gaitán. Gaitán al ver a un tipo que le saca un revólver, se voltea y le disparan por acá. Sale toda la gente y empiezan a rodear el cadáver y empiezan a gritar, la gente no sabe qué hacer. Los gritos, los llantos, la gente empieza a arrodillarse. Gaitán ya está prácticamente amonizando. Pedro Liceo Cruz, su amigo, pide un taxi, un taxi, por favor. Aparece un taxi que se abre camino por el medio de los tumultos, llega acá sobre los rieles del tranvía. Lo levantan entre Pedro Liceo Cruz y algunos otros que aparecen, lo suben al taxi. Se lo llevan hasta la calle 12. A la clínica central. Y suben a la clínica central que es arriba de la cadera quinta. Y aquí a la puerta de la droga ganada, donde un policía ha encerrado a Roa Sierra con un amigo de Gaitán para protegerlo, para que no lo maten. Pero la turba enardecida empieza a remecer esas rejas, hasta que las tumban. Y ahí los sacan los que entran y lo acaban de rematar. Se los llevan. Ya se han llevado a Gaitán antes. A Roa Sierra lo arrastran después, pero Roa Sierra muere antes. La historia política y económica de este país. Miguel, y ya hoy, después de haber escrito el libro y después de todo lo que has contado, ¿cómo ves a Roa Sierra en toda esta historia? A mí me parece que Roa Sierra fue una pobre víctima del 9 de abril. Yo creo que todo fue producto de una gran conspiración. Ahora sí no sé de cuál, de la oligarquía, o una conspiración de la Unión Soviética, o una conspiración de la CIA y del FBI, o varias conspiraciones al tiempo. O todos. Ahora, a mí no me consta, y no lo puedo asegurar, de que Roa Sierra haya sido realmente el asesino. Pero lo que más se le puede acomodar a la historia, y a una historia como la de este país, que ha venido haciéndolo después de la segunda mitad del siglo XX, con todos los asesinatos que ha habido, es que es mejor echarle la culpa al sicario, o al supuesto sicario. Nunca, generalmente, se descubren los verdaderos autores intelectuales de los crímenes. Y de esa manera se sella el caso, y todo el mundo queda contento. En los anales de la historia queda Roa Sierra como asesino, y de esa manera se disipan todas las posibles culpabilidades de organizaciones, de políticos o de personas que pudieron tener que ver con el asesinato de Gaitán. Roa Sierra se quedó mirando los relojes que exhibía la vitrina del almacén Puerta. Después, al pasar por el Gato Negro, también echó una mirada hacia el interior del establecimiento. Pero unos pasos más adelante, ni siquiera se dio cuenta de que estaba pasando por la droguería Granada, frente a cuyas rejas caería muerta a golpes el viernes siguiente. ¿Cómo estás Alberto? Bueno, ¿y tú por qué no se ha citado aquí a este lugar? Justamente estamos aquí, en este parquecito que queda al lado de la funeraria Gaviria. La Carrera 13 es uno de los sitios emblemáticos de Sin Remedios. ¿Y por qué no nos hablas un poco de qué se trata esta novela? Muy bien, bueno, Sin Remedio es una novela realmente excepcional, porque además es una novela enmarcada en los años 70. Y unos personajes que de pronto descomponen a la sociedad, y que en ese momento, como ahora, la siguen descomponiendo. La Carrera 13 era un corredor de agonía, un encajonamiento de luces de neón surcado por los buses que pasaban iluminados como altares en la Semana Santa, con las puertas abiertas, despidiendo un hedor ácido de cuerpos humanos fermentados, de ropas empapadas, desgranando en las esquinas racimos de pasajeros que quedaban hundidos hasta las corvas en los charcos, mientras se protegían el pelo con hojas de periódico. A través de los vidrios, sucios de grasa y lluvia, se veían quietas, caras borrosas, verdosas, torvas, de ojos muertos. Ignacio Escobar, en medio de pertenecer a una familia tradicional y a una familia de la clase alta, reconocida, por supuesto, lo que trata todo el tiempo es de huir de eso para poder saber quién es. Mientras sigo hablando con María Angélica, Carlos José Reyes nos contará cómo Bogotá ha marcado su vida y su obra. Nuestro país ha sido muy poco dado a la investigación. Lo que suele suceder cuando hay una buena investigación es que descubre lo que no estaba buscando. Uno puede decir que hay 100 trabajos de investigación que fracasaron, pero con uno que logre los resultados se puede cambiar el mundo. Nuestro pensamiento, nuestra vida cotidiana, requieren una investigación más a fondo. Porque, de todas maneras, la conciencia histórica sobre un tiempo da elementos para construir el futuro. A un país como Colombia, más que no gustarle la investigación, el problema es que cualquier inversión que haga quiere tener resultados inmediatos. Cuando los países están angustiados por los resultados inmediatos, no puede empezar a largo plazo. La lectura es un proceso no solamente personal, sino que yo diría que requiere de una tradición. La lectura se vuelve un elemento esencial de la vida. El día que no leo siento que perdí el día. ¿Por qué libro puedo comenzar a leer? Me ha preguntado gente. Yo le digo, tienes que comenzar a leer por un libro que te apasione. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero usted ya se leyó todos los libros que tiene en la casa? Eso es imposible. Porque si uno ya tiene más de 10 mil o 15 mil libros, uno dice, por más que se lea 200 libros al año, en 10 años se leerá 2 mil. Sí, pero ¿por qué tiene mucho más libros de los que puede leer? Y entonces la reflexión es, porque tengo que buscar, tengo que escoger. El gusto por la literatura tiene que ver con otro aspecto esencial de la condición humana. Es que todo ser humano tiene un relato personal. Potencialmente la vida de cada persona podría ser una novela. Digamos si yo asocio mi vida, de alguna manera, a la biblioteca. Todo ser humano tiene una biblioteca personal, aunque no tenga ningún libro. ¿Cuántos libros de historia tiene? Sí, tengo una cantidad, pero literatura, muchísimos. De teatro, tengo todo un sector de teatro. De biografías también. Tengo sectores de correspondencia. La biblioteca va cambiando, se va como atesorando, como los días de la vida. Y dice, aquí están los días de la infancia, entonces hay unos libros llenos de ilustraciones. Aquí están los libros de la juventud, entonces hay unos libros con imágenes de muchachas, de aventuras. Ya van llegando los libros de la madurez, entonces empiezan a aparecer libros de historia, libros de filosofía, libros más profundos. La biblioteca va acompañando las etapas de la lectura. Como van conviviendo los recuerdos, las añoranzas, las nostalgias, de lo que ha sido el atesoramiento de días vividos. Si ampliamos el horizonte de la realidad, le incluimos los libros, le incluimos los sueños, la realidad se extiende, se amplía. La pasión por el teatro tenía que ver con varias cosas, la representación de acontecimientos humanos. Me planteó el problema de entender en el teatro, es un problema muy complejo, porque lo que dicen los personajes muchas veces no es lo importante. Lo importante puede ser, como lo enseñó Chejo, lo que los personajes callan. El hombre no puede vivir sin conflictos porque los conflictos son el acicate de la vida. Uno tiene que encontrar un conflicto entre lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se piensa. Si estas cosas están divorciadas, hay conflictos dramáticos, hay teatro. Cuando me preguntan en los aeropuertos, esto es profesión, yo cada vez digo una cosa distinta. A veces digo escritor, a veces digo historiador, a veces digo dramaturgo, a veces digo guionista. En el fondo yo soy un diletante, pero yo veo que lo diletante en ese caso particular ha sido producto de una búsqueda permanente y una curiosidad despierta en la cual han jugado un papel muy importante los libros y la lectura.